Diego, tal vez te incomoda que hablemos de ti, pero te puedo preguntar por tus jugadores. Messi, ¿cómo estás viendo a Messi? ¿A Lío? Sí. Yo a Lío lo veo cerca de la pelota. Yo a Lío lo veo con la pelota. Lo que quiero de Lío es que esté con la pelota. De Lío de que... Lío esté cerca de la pelota. Ah, eso quiere ver. Lo que quiero de Lío es que... Que Lío se entretenga. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que Lío... El Lío, Lío, Lío tiene que estar jugando por la cancha. Que Lío juegue por la cancha. Que los jugadores jueguen para Lío. Y si Lío quiere jugar con Di María, que juegue con Di María. Y si quiere juntar con Marquilano, que se quiere juntar con Marquilano. Si se quiere juntar con Arquero, que es un arquero. Pero y si quiere juntar con... Y Lío Messi, que juegue al arco, que juegue al arco. Si quiere jugar con Verón. Que juegue con Verón. Eso es, a eso voy. A eso voy. A eso voy. Pero y si quiere jugar con... Si quiere jugar... Eso es. Si quiere jugar solo, si quiere jugar solo. Que juegue solo. Que juegue solo. A eso voy, Camilo Haga. A eso voy, Felipe. Felipe. Al fondo, ¿tú quieres darle libertad? ¡Libertad! ¡A eso voy! ¡A eso voy! ¡Libertad! Porque... Porque si hoy día yo le dedico a algún triunfo... No es a los argentinos. No, no. Es a la gente argentina. A ellos, no. Y me inventaron de todo. Que estaba peleado con Bilardo, cuando con Bilardo es como mi padre. Bilardo es como mi padre, ese hijo de puta es como mi padre. Yo a los argentinos no me lo banco más. No me lo banco más. Porque no creyeron. Porque no confiaron en esa selección. Y... 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 Me... Me inventaron de todo. Sí, te inventaron de todo. Es que me inventaron de todo. De todo. Sobre todo, de que me ha traído a la brava. Eh... Yo quiero decir algo. En tu programa, Felipe. Por favor. Eh... Y lo quiero decir porque está sapito. Y yo tengo mucho... Mucho respeto. Hoy día... Cumplí... Seis años que... Y tres horas que... Que no me drogo. Hoy día cumplí. Bravo, bien, bravo. Hoy día... Sapito. Seis años que no me drogo. Seis años que no me drogo. Seis años que no me drogo. Sapito. Yo estuve muerto. Se lo juro por Dalma y Janina. Yo estuve muerto. Y... Y yo... Estuve con Dios. ¿Con Dios? Estuve con Dios. Y... Y él me vio. Y me dijo... ¿Qué haces acá, papá? Y yo le dije... ¿Por qué hablas así? ¿Sos argentino? Y yo le digo... ¿Sos argentino? Y él me dice... Sí, sí, soy de Córdoba. Y... Y él me dijo... Eh... Diego... Vos no te podés morir. No, no. Vos tenés que... Salir campeón. ¿Como entrenador? Con la Argentina. Y en ese momento... El pibe me tira al suelo. Quedo... Quedo así. Como si tiraban para caída. Quedo en el suelo. Tres días muerto. Al tercer día... Resucitó. 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 Estamos presenciando un acto de la Iglesia Maradoniana aquí en directo para ustedes. ¿Iglesia de Eva? Maradoniana, claro. Escuchemos el acto. En el nombre de Dalma, Jenina, Claudia y Verónica. ¿Dónde están? ¿Dónde está la suerte? ¿Dónde está la suerte? ¡Qué horror! Eso es una eriginía. Cuerpo de Diego. Está buena, está buena. Cuerpo de Diego. Comételo. Cuerpo de Diego. Ya no me quedan más. Las pueden sacar ustedes de acá. Para los que no creyeron. Para los que no confiaron en esta selección. Para los que no confiaron en esta selección. Para los que me querían sacar. Para los que me querían sacar. Porque yo tengo memoria. Porque yo tengo memoria. Para los que me resistieron. Para los que me resistieron. Para todos ellos. Para todos ellos. Con el perdón de las damas. Que la chupen. Que la chupen. Que la sigan mamando. Que la sigan mamando. Palabra de Diego. Amén. Porque yo soy blanco o negro. Y gris no voy a ser nunca en mi vida. Palabra de Diego. Amén. Diego. Que la sigan mamando. Que la mamen. Que la mamen. Y gris no voy a ser nunca en mi vida. Que la sigan mamando.